Y bueno chicos, un gran saludo para todos ustedes que están en este video y bienvenidos a una edición más de Fire Emblems World of Seals. Y bueno, como ya saben, detrás de cámara ya hice todas las modificaciones que tenía que hacer, ya los alisté a todos y ellos son los que van a ir. Me quedaron dos lugares disponibles, pero no tengo otra unidad que quiera usar. Ah, me voy a revisar por las dudas, pero no, no hay ninguna. Así que nada más lo voy a usar a ellos. Y pues bueno, vamos a jugar el capítulo 11. Ah, no me gustaba mucho este mapa, pero a ver, la formación creo que ya la hice. Sí, a Gonzalo le voy a mandar al frente porque recuerden que a él lo queremos usar. Ustedes se pueden quedar ahí, de todos modos se mueven rápidos, así que vamos a darle. Y sí, por fin lo estoy grabando de forma seguida. Hace bastante... Un momento, un momento. Quiero checar como siempre, como siempre me olvido, el volumen. Siempre me olvido de checar en cuanto está. Ahí está, perfecto. Está muy bien el volumen. Ah, sí, en este mapa te van a la bailarina. La cual nos puede servir, pero... No sé, nunca me gustó mucho esa bailarina, ¿qué les puedo decir? Lo que habrán visto, mi idea de... Vamos a usarla ahorita, pero... De aquí, que la vaya a tener para los otros mapas, pues no sé. A ver, la puedo quedar aquí. Y que estos pendejos se vengan a atacar, si quieren. Tú te vienes para abajo. Y tú también. Ay, creo que tenía nivel de apoyo. Bueno, no importa. Ah, sí, aquí lo importante es adelantar un poco a Tani. Que tiene que... Más adelante hablar con su hermana, que va a aparecer, Tate. La cual la vamos a reclutar, pero no la quiero usar. No, se me hace muy buena unidad, que digamos. Creo que Tani es mucho mejor. Bueno, pero aún así la quiero reclutar. Sí, ahí está ese pendejo, que después lo vamos a ir a... Lo vamos a matar más adelante. A ver, ataca a este. ¡Qué hijo de su mierda! Bueno, toma, dos ataques y te mato. Ok, qué chingo de experiencia para González. Creo que ya arrancaba nivel 5. Pero es buena unidad, así que vamos a darle una oportunidad a González. A ver, González, 20% acá. Y... Vamos a ver que no alcanzas. Bueno, eso se arregla fácil. Vente por acá. Ah, sí, ahí ya le di el bastón purgante. Para curar de lejos. El cual, pues, nos puede servir. Lo traje más que nada para una ocasión de emergencia por las dudas. Uy, ya casi subes de nivel. Este pendejo que no tiene hecha de mano. Este creo que sí tiene. Sí tiene, pero no va a alcanzar. Y este pendejo mucho menos. Y, a ver, alguien se tiene que ir adelantando. Cubete por acá. Me gustaría mandarte por acá, pero hay arqueros que te van a joder mucho. Así que mejor no. Linga por acá. Roy por acá. Noa se puede venir para abajo. Y... Puedo acabarme con... El que se venga, claro. Ah, y al que se venga, pues, le vamos a dar... De espadazos. Igual también, no te quesas atrás. Ay, ay, aquí... Hay que apurarse un poquito, ya les digo. Después aparece Chitna. Que también vamos a reclutar. Ok, ya subió de nivel González. Qué rápido. Nivel 6, HP y velocidad. Sí, algo muy curioso en González es que siempre me gana mucha velocidad cuando yo lo uso. La otra vez que lo usé, me había llegado incluso al máximo de velocidad. Así que, wow. González creo que es de ganar mucha velocidad. Al menos a mí siempre me gana mucha velocidad, ¿sabrón? A ver, tú... Te puedes ir viniendo por acá en la armería. Podrías visitar, pero... Quédate ahí por el momento. Esto como quiera no va a alcanzar, tampoco. Y de este pueblo creo que era salir a Chitna. Que, pues, no la quiero usar, pero... La quiero reclutar como quiera. Este puto... No se muere tan fácil. ¿Qué tal con un hachazo? ¿Te mueres? Sí, te mueres, pero de dos golpes. Uy, no tengo muchas chances de golpearlo. Bueno, ya. Eh... Que se venga, ¿quién? Bueno, Alan. Que lo mate Alan. Que está bien pinche fuerte. Ay, pero como que no le alcanza. Ay, bueno, dale. Eso. Puto, sí te golpeó. Y te hizo bastante daño. No alcanzas al arquero. No. Tú, cúrame. Alan. ¿Qué? Ya está cerca de... Ay, y no le di el blasón de caballero. Qué pedazo de... La idiota. Bueno, tú soy de nivel HP, suerte y resistencia. Está bien. Uy, mierda. Perfecto. Si alcanzo. Te voy a atacar el... Mierda. El arqu... Mierda. LOL. ¿Qué pedo es eso? No se muere este cabronazo. Y tú no creo que alcanzas. No, no alcanzas. Pero igual quédate ahí. Puta, igual no alcanza. Ah. Se arregla fácil. La luz. Hazle un bailecito. Y que se vaya a un lugar seguro. Uy, no hay ni tantos lugares seguros. Ay, LOL. Nada más con moverse así, ¿verdad? O sea, no mames. Pues bueno, tú quédate ahí. Y a ti no creo que te hagan mucho. O bueno, puedo mandar al ladrón. A él ni siquiera le van a dar, seguramente. Rol, vente por acá. Volt. Y bien, que ya también está cerca del nivel 20. A ver. A ver, a ver. Hay que visitar los pueblos también. Está para los azules, ese pendejo. Ok, este se viene a suicidar. Bueno, ni tanto. No lo mató. Que se venga el arquero. Está. Oh, joder. Nos falló. Qué cabrón. Bueno, aquí también te daban a claim. Que era un tirador. Pero como han de imaginarse, no lo vamos a usar. ¿Por qué? Porque ya te viene promocionado y... No me gusta usar unidades ya promocionadas. Puto, González. Vayasco. No importa. Tengo un bailecito. Y tienes una nueva posibilidad. Nada más no vayas a fallar a los dos, cabrón. Dale uno y lo matas. Perfecto. Cabrón, González. Se está entrenando bastante. Y a quién me dieron, al ladrón. A ver. Tóquete por acá. Y sánamelo. A ver. Ese pendejo que se viene por allá. ¿Tiene arco largo? Uy, puta. Sí tiene. Bueno, creo que tú también tienes. Oh, claro que tienes. Ahí lo vas a poder contraatacar. Roy, vente para acá. Y a ver. Aquí se está acercando un shaman. Pero no me interesa. Recuerden que ella es resistente a la maquia. Pero como ya saben. Aquí va a salir Chidna. Y la tenemos que rescatar. No queremos que la maquia. Un momento. No, ese no lo puedo visitar. Putos enemigos. No me dejan moverme bien. No alcanzo. A ver. Entonces. Milina, cágate con este. Ahí está. 100% y lo mandas a comer mierda. Ahora sí. Visita mi pueblo. Y ahí hay que bastante daban. O restaurar. Es útil. Mándalo al Merlinius. Porque aquí. Pues no necesitamos este tipo de bastón. Quédate aquí en el medio. Y mátame a este. Está muy tocado. Se muere. Y ahorita va a aparecer ya. Bueno. Si se vienen contra ti no me importa. No creo que te den los hacheros. ¿Por qué se? No tengo idea. Se vino contra Noah. Y lo hizo aumentar con el nivel de arma. Tú no me das. Menos que una hecha de mano. Pedazo de baboso. Se viene el shaman. ¿Qué me vale mierda? Cabrón. A ti también te voy a destrozar. Espero no te importe. Ahí te puedo matar con un arco normalito. ¿Y si le haces a un crítico? Puta. No lo hiciste. Bueno. Falló. Y no lo hiciste otra vez. Oh. ¿Qué pasa esto? Bueno. Se arregla fácil. La luma. Deja un bailecito. Y ahora sí. Requetechíngatelo. Sí. Lola. Nueva palabra. Vamos a usar. No. Arco largo no. Pendejo. Arco corto. Porque tengo muchos usos de ese arco. A ver este pendejo. Uy. Se va a alcanzar. Entonces vente tú. Tiene flux. Una magia simple. Tú gala. Puedes visitar el pueblo. No. Nota que es imbécil. Visita el pueblo. ¿Qué te da este viejito? Uy. El dragón. Muy útil. Y. Puedes. No. Ahí no me estorbe. Fíjate ahí. Y. González. No creo que le di los dos. O sí. Ok. Sí le dio. La próxima vez voy a decir otra vez eso. Así no le da. Digo. Así le da. Lo como que no le da. What the fuck. Level 7. HP. Fuerza. Habilidad. Velocidad. Resistencia. No. Le ganó resistencia. No puedo creerlo. Recuerden que los piratas nunca ganan resistencia. Ok. No puedo creer que ganó resistencia. En serio. Me acuerdo que Giz. Que era el que usó Ederi. Le ganó resistencia. Pero ya cuando estaba promocionado. Y toda la cosa. Y González ganó resistencia. Apenas en nivel 7. Y sin promocionar. Wow. No puedo creerlo. Cabrón. Que increíble que haya ganado resistencia. En serio. Es que yo nunca. Pero nunca. He ganado resistencia. Así son los piratas. ¿Qué le falta mover? Ah. Tani. Pero no te voy a mover. Que se venga. Se llaman pendejo. Si quieres. Aquí está otro pendejo hablando de eso. Y aquí está Klein. Que pues no lo vamos a usar. Es una unidad promocionada. Es asquerosa. Y ya tenemos a Wall. Te voy a contraatacar. Y te voy a hacer mierda. Ay no. Es un golpe. No importa. Ahora sí. Mátalo con el lanza normal. Yo creo. Este pendejo no alcanza. Y ahorita no va a tardar en aparecer el Chitna. Ahí ya salieron los luchadores. Así que. ¿Qué nivel estás tú? 16. 16. Ay que pendejo. Me pasé. ¿Por qué no traje ningún objeto para promocionar? P.G. opta. Y. Dieck y Alan están cerca de promocionarse. A ver. Tú Klein. No vas a alcanzar a atacar a nadie. Tú tampoco. Pero te tengo que acercar a ti. Roy. Tú tienes que hablar con. Este Klein. Que ya tiene bosque. No alcanza. Y. ¿Quién me apuntas a nadar? Alan. Este pendejo. Ok. Pensé que tenía hecha de mano. Pero este idiota no va a alcanzar. Entonces sí. Puedes pegarte la pared. No hay pedo. Sáname a Alan. Y. Muy bien. A ver aquí. ¿Qué pedo? La bailarina. Báilale a bola. Si no se queda atrás. Y. Váilale. Para que den experiencia un poquito. Aunque. Uy. Yo había dicho que no la iba a usar. ¿Verdad? Como saben. A mí no me gusta mucho usar la bailarina. Prefiero usar unidades. Fuertes. Digamos. No sé. Nunca me gustó mucho usar. La bailarina. Pero bueno. Ahí ya cada quien. Oh. No jodas. No mames. Salían los bandidos. Me van a destruir los pueblos. A ver. Este pendejo. No sé qué querían. Ahora voy con Klein. Y automáticamente. Se van a unir todos al equipo. Ahí está. Se convirtieron en verdes. Y bueno. Ustedes. Que vayan a suicidar. No me interesa. No mames. A ver. Uy. No alcanzas a atacar a ningún verde. Entonces Klein. Vente para acá. Y distráelo. Qué pedazo de. Joder. No alcanza. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ay. Es por el bosque. Que le quita movilidad. Demonios. No sé si había algo interesante en ese pueblo. Pero. Diablos. A ver. Tani. Si puedes rescatarme de un pueblo. Te lo agradecería. Uy. No vayas a fallar. Perfecto. Uy. Cabrón. A ver. Voy a hacer un pequeño save. Porque. Aquí se puede complicar la cosa. Si Tani fallaba. Estaba en el horno. A ver. Vamos con. Este cabrón. No sé si había algo importante en ese pueblo. Pero. Este lo visitaron. Ah. Si lo visitaron. Si no. Ya. Ya te marca. Como que no se puede volver a entrar. Irina. Muévete. Tú también. Chat. Y. Bailarina. Báilale a alguien. Para que se vaya adelantando. Puta. No alcanzo a bailarla a nadie. Pero no importa. Aquí viene Tate. Y Tani. Lo vas a tener que hablar. Qué hijo de puta. Lo sabía. Qué. Hijo de su mierda. Me romp. Me destruyeron dos. Vamos. Bailarina. Uy. 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 Bueno. Creo que si le hablas a Tate. Los otros se te unen automáticamente. Ok. Qué mierda. Bueno. Aunque sea este. Voy a salvar este pueblo. Alan. Luke está fuerte. Ve y visítalo. Siempre me cuesta salvar los pueblos. O sea. No mames. Uy. Joder. Y el pueblo que te ha dado dinero. Pensé que te dan alguna cosa más interesante. Bueno. Lo bueno es que aquí te dan una cruz de orión. Estoy seguro. Ese sí que no. Por nada en el mundo que dejar que lo destruyan. De hecho no sé si hay otra cruz de orión en todo el juego. A ver. Tú no te quiero usar. No. No puedes usar el arco de plata. Creo. Ok. Sí. Ya puedes usarlo. Bueno. ¿Qué puedes dejar? No. El arco largo no. Deja el arco de hierro. Si necesitas algo liviano. Pues usa el arco corto. A ver. González. González. Tú sí puedes ir a machacarlo. Quédate con eso. Voy a tratar de atacar al arquero. Uy. Uy. ¿Y cómo hacemos aquí? Ay. Pero está en un... Un pequeño 6 por aquí. Otra vez. No me gusta este mapa, cabrón. No. Me gusta. Y no sé si debí salvar en el log 10. Venía salvando ahí, pero... Ay. No importa. Ay. No quiero que me destruyan el secuelo. ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Imbecil? A ver. Te puedes quedar aquí. Y bueno. Tú le puedes hablar a... A tu hermana Tate. Uy. Arco asesino. ¿Qué fue ese? De su puta madre. Si le haces crítico no me enojo. No. No mames. Espero que no te golpee. Ay. Cabrón. No sé. Báilare por bailar nomás. Está arriba de la casa esa. No sé si la va a golpear. Pero... Uy. Si la golpea. La hace mierda. Igual tengo el... Bueno. El empurgante no alcanza hasta allá. Pero... Tú quédate por ahí. Chat. Y ya sería Chisna. ¿Verdad? Joder. Bueno. La puedo rescatar con Alan. A ver. Y mátalo si quieres. Ese no me interesa. A ver. Ok. Se distrajeron. Qué bonito. La Chisna sí... Ay. Pero no me acuerdo con quién le tenía que hablar. Uy. Pobrecito. Bueno. ¿En qué sea la reclutamos? Cabrón. O la rescatamos. No me acuerdo con quién le tenía que hablar. Le tenía que hablar de Chisna. Porque la podías rescatar. Pero no se unía. Uy. Que no me dé el arquero. Cabrón. Porque este sí se vino contra Chisna. A ver. Estos no me dan. Pero el arquero sé que me ocupa. No sé puto. ¿Qué? Pedo. Y yo que pensé que se podía salvar. O sea. Joder. No entiendo. No estaba arriba de la cosa esa. ¿Cómo se me dio? Ay. Los patéticos enemigos esos no te van a dar. Ok. Ahí no te alcanza. Perfecto. Lo que me interesa es que no te dé ese puto. No. Tú vente para abajo. Tú vas a visitar esos pueblos de ahí abajo. Y tú pues. No sé. Vale a la Roy. No. Con Roy no le tenía que hablar de Chisna. Estoy seguro. No me acuerdo con quién tenía que hablar. Pero. Pero bueno. No importa. Aunque sea la vamos a rescatar. Para que no la maten. Pero no me acuerdo con quién se tenía que hablar. Qué escalada. A ver. No. No te voy a mandar por ahí. Te mando por acá mejor. Ok. Tal vez le ataquen a Tani. Pero los hacheros. Pues no creo que le den. A ver. Ok. Falló contra el verde ese de mierda. Lástimo que me van a destruir el pueblo ahí arriba. Bueno. O es el pueblo. O es Tani. O no. Ok. No sé si había visitado ese pueblo con Alan. A ver. A este puto falló. Es normal que fallen estos tarúpidos. A ver. Si ni siquiera alcanza. No tiene hecha de mano. Y ese arquero se distrajo con un verde. Este también se distrajo con un verde. Y falló. Qué pedazo de mierda. Uh. Qué perro. No mames. Y si va a ser rompida la gaza. Se alcanzaba el arquero. Estaba más que frita. Uy. Es que se llenó. Cabrón. A ver. Echigna. Déjate chingar los huevos. Y. Vente con Alan. No importa. Ahorita nos encargamos de todos estos. Uy. Pero tú pendejo. Casi siempre fallas. Este ataque es doble. Pero. No. Esa es menos precisa todavía. Ay. No le vas a dar. ¿Verdad? Perfecto. Ok. Funciona. No mames. Si funciona. Eso que digo. A veces no. No le da. Y después si le da. O sea. LOL. ¿Cuál estate? Este estate. Dani le vas a tener que hablar. Pero. Bájate inmediatamente. Que hasta el borde del. De ya sabes. Así que te sano. Ay. Lo malo es que tiene poca HP. Es que. Deli me había dicho en un comentario. No mames. Tiene una labarda. Noah. Retírate. Ay. Pero después salía el refuerzo. No. Entonces 10. 10. Vete para abajo. Ponle una espada normal. Y Noah. Retírate. Porque tiene labarda. Te va a hacer mierda. No. No es un ataque. ¿Qué pedo? No está tan fuerte. No. No me la liberes. Va a ir a atacar. Y va a ir a chingar los huevos. Así que quédate aquí equipado. Ay. Pero él tiene alguien rescate. Oh. Joder. Ok. Lili. Puta. No alcanza. Y tú no alcanzas a bailar tampoco. A ver. Ah. Le critico. Pero. Pendejo. Bueno. Sube el nivel. A ver. Nivel 16. HP. Velocidad y suerte. Está bien. No. Lilina. Te vas a arriesgar un chingo. Que andate ahí. ¿Cómo hacemos aquí? ¿Cómo hacemos aquí? Ay. No. Es que Lilina tiene un chingo. Digo. Tiene muy poca HP. Como que un chingo. LOL. Tiene muy poca HP. Así que no sé si. Si sobreviva. Y tú. Roy. Pendejo. No alcanzas a atacar a nadie. Lo que me preocupa es Alan. Uy. Quédate aquí. A ti no te van a dar. Bueno. Creo. Por lo menos. Klein. Ok. Tienes arco largo. Ah no. Tienes que atacar desde allá. No. Tienes que atacar desde allá. Ok. Ok. Lo que no me gusta de este mapa. No me gusta. Si. Ya destruyelo pedazo de puto. Tanto que querías. Pues destruyelo. LOL. Con hacha de mano. Como si me hubiera golpear. ¿Verdad? Uy. Puto. Ja. Ni a ella la golpeaste. Menos al ladrón. No le dan. Ustedes siguen intentando para toda la eternidad. No le van a dar nunca. A ver. Ahí se viene Tate. Le tenemos que hablar. Así los otros se unen automáticamente. Perfecto. Se distrajo el pedazo de mierda. Ok. ¿Cómo no pensé en eso? Claro. Se pueden distraer los. Los. Tarúpidos. Se distrajeron y. No. Ala. No quiero que tú la tengas rescatada. Yo te quería. Yo te pretendía llevar hasta el nivel 20 en este mapa. Eso sé que la rescate otro. ¿Quién puede rescatar la Chisna? Alguien que no use mucho. Klein. Creo que tú puedes rescatarla. Creo. Y tú vete a la batalla cabrón. ¿Cómo te manda? Deje con jabalina. Mira qué pedazo de. Joder. No puedes rescatarla. Oh. ¿Qué pasas? Yo tampoco. Ok. Pinche Chisna. No te. No. Tani no puede. Tiene que hablar con Tate. ¿Por qué te metiste ahí? A ver. ¿Quién te puede rescatar a ti? Yo creo que Diex sí puede. Sí. Diex sí puede. Pero. No. No. No quiero que te rescates bien. González menos. A él no tengo que entrenar. A ver González. Puta. No lo matas. No le vas a dar. No. No le diste. No sé ni para qué intento. A ver. Joder. 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 ¿Cómo hacemos aquí? Se han acumulado los hijos de perra. A ver. No. No. No puedo arriesgar más que ataques a Tate. No quiero que le ataques. Joder. Dale con eso. Ahí está. Esto está fuertecito. Así que no hay mucho pedo contigo. Y. Wall. Uy. Vas a quedar expuesto. Pero. No. Son simples archeros. Tampoco creo que te extraigan tantos problemas. Ok. Perfecto. Tú puedes. Bailarle. Ay. Pero tengo que rescatar a Echidna. Si no. Va a ir a atacar como idiota. Ok. Te re chingo. Mejor te chingo a ti primero. Estás muy herido. Y Ana sube nivel 19. Lástima que no traje vibración de caballero. Qué idiota. Defensa. Fuerza. HP. Y suerte. Hazme. No. Ellen. A ver. ¿Hay alguien herido? Tengo el purgante. Así que. Puede ser muy útil ese bastón. Uy. No le vas a hacer ataque doble. Bueno. Le daño. Que no te dé. Perfecto. Y. Te mata. Mil ladrón suelo. Está nunca. Puto. Uno menos. Ok. Sube el nivel. Qué bonito. Nivel 16. Estás muy bien. Tú. HP. Habilidad y suerte. Y aquí los. Los. ¿Cómo se llama? Los ladrones no se pueden promocionar. Así que. Ya está muy bien el nivel este cabrón. No. Quiero que vayas. Sí. Ella es mala unidad la verdad. La verdad. Una vez quise usarla. Pero nada. Era muy mala. Cuando 10 se promocione a campeón. Va a ser mil veces mejor cabrón. Bueno. No mil veces. Sí va a ser muchísimo mejor. A ver. Dante. No me tienes que atacar a nadie. Si no. Te voy a matar. Y no quiero eso. A ver. Tú Roy. ¿Puedes quitarme alguno del medio? Hazle crítico. Si puedes. Si puedes. No puedes. Mamón. No importa. Eh. ¿Alguno te va a atacar? Tal vez. No. El arquero no te ataca. Y estos se van a venir a suicidar. Pero esos no me importan. Por las dudas. Quédate con una danza normalita. Igual te te no alcance. Así que. Ok. Salían refuerzos. No jodas. ¿Cómo? No me di cuenta de eso. Qué bueno que falló. Ok. A estos. Mátenlos si quieren. No me interesa. En los más mínimo. Puta. Tenía que alcanzar el cabrón. Ok. Mátenlos. No me des que era Tate. Tate pendeja. Ok. No. Nada más falta que los verdes la maten a... No jodas. ¿Y por qué le dan? Ok. Menos mal que no mato a Tate. Porque si no. Pinches verdes de mierda. Me pueden perjudicar el cabrón. Y tú que no matas a nadie. Te presta fuerza. Mátalo. ¡Perfecto! No. Quiero que maten a mis aliados. Bueno. Es que. No quiero que me maten a Tate. O sea. No mames. Yo a Tate la... No. No la quiero usar. Yo iba a decir que sí. Pero no. No la quiero. Pero. Pero no quiero que la maten. O sea. ¿Me entienden? Verde del fundo. No quiero que... A ver. ¿Hasta dónde alcanzas? Puta. Acá hace un putazo. Y tú pues no sé. Vente pa' abajo. Ya sé que tienes rescatada la otra. Pues bueno. Haz lo que puedas cabrón. A ver. Tienen que bajarse todos. Todos. Abajo. González. Y toda la banda. Se tiene que ir pa' abajo. Porque no quiero que la Tate en la Tate. Noa pa' abajo también. Y la bailarina pues. También pa' abajo. No creen que la vamos a dejar ahí. A ver. ¿Hasta dónde alcanzas? Puta. Alcanza a Wall. A ver. Le puedo hacer un bailecito. Y lo puedo mandar... A otra parte. Ay. Pero lo van a atacar a la Lume. Bueno. Gana velocidad. Ve que no te dé. HP. Velocidad. Perfecto. Y suerte. Te va a atacar la Lume. Puta. Así está. Bueno. Puedes rescatarla. A ver. Ahí creo que no te alcanza. Puta. Ok. Ese está todo moribundo. Y aún así sigue jodiendo. Como nunca. Pinche mamón. Mátalo. Pero que lo mate. Es imbécil. Ok. Tú mátalo. 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 Perfecto. No. El pinche mamón. Quiero que maten a mis aliados. Sí. Ya lo repetí otra vez. Pero. O sea. Me pueden joder mucho esos pendejos. No quiero que... Encima son arqueros. Lo peor de todo. Que pueden joder mucho las unidades voladoras. A ver. A ti te mando la mierda. Pero si es. Y. Ok. No vas a subir el nivel con matar a ese simple... Luchador. Habilidad. Velocidad y defensa. Wow. Sí que gana defensa este cabrón. Nunca me había salido con tanta defensa. Ok. Está demorando un poco el video. Pero bueno. Es un mapa que no me gusta. Ya les digo. ¿Por qué carajo no al... Oh. Pinche pueblo. Bueno. Tengo que matar a este. Alan. Hazme el favor. Muere. Muy bien. Muy bien. Alan ya casi llega al máximo. Tengo el escudo del dragón. Y... Ahí está. Hablen. Hablen. Listo. Y se unieron automáticamente. Qué bonito. No sé. Quédate por ahí. A este pedazo de mamón lo matamos con González. Uy. No lo vas a matar. Puta. Sí que está rápido este cabrón. No jodas. A ver. Entonces. Tú sí seguramente le haces ataques doble. Pero no lo mates. Por favor. Ahora sí. González. Es todo tuyo. Creo que si lo matas subes otro nivel. Ouch. Tiene un aconsecino. No creo que lo golpees con tan poquitas chances. Entonces le dejamos el trabajo a alguien más yo creo. Noah. Mátalo tú porque... No creo que le dé con 44%. En serio no creo que le dé con eso. En cambio te puedes encargar de este. Ay. Nada más con hacha de mano. Ok. Está herido. Dale uno. Perfecto. Y González sube nivel. Un putazo de experiencia. Nivel 8. Muy bien González. HP, suerte y resistencia. ¿What? No puedo creer lo que acaba de pasar. Otra vez ganó resistencia González. Ok. No puedo creerlo. Alguien explíqueme por... Puta se me salió la... Ahí está. Ok. Ganó resistencia González. Por segunda vez. Ederi si estás viendo este video. Yo creo que también te quedaste con cara de OMG. O sea que está pasando. Y eso que... No mames. No puedo creer que ganó resistencia González. Ni dos veces. Wow. No puedo creerlo. Salen bandidos. Ya me destruyeron todos los pueblos. Así que... Bueno no todos pero... Joder que siempre me cuesta salvar los pueblos. Es una constante en mí. Ok. Todos atacan con hacha de mano. Son todos maricones. Uy uy uy. Se acercan esos putos. Igual no era muy difícil. Pero... Pues necesitamos unidades que le puedan hacer frente. Eh... Ay verdes culiados. Me van a sacar de experiencia. Uh... Le quedó uno de HP. Este tiene poca también. Oh y le dio los dos. Bueno. Hicieron lo que pueden los verdes. A ver este pedazo de caca. A ver. Visítame el pueblo. ¿Qué te daban aquí? No me acuerdo. Que te daban una antiachas. En el otro te daban una... Una cruz de orión. Mata el carro a eso. Y te va a atacar el puto. Pero bueno. Está ese nivel 18. Por más que tengas rescatada la otra pues... En ese nivel pues algo tienes que hacer. ¿Tú a quién tienes? Rescatado a... Ah, Lume. Suéltala inmediatamente. Ella nos puede servir. A ver. ¿Esto va a alcanzar a González? Ok. Todavía no. A ver. Si te pongo aquí. Creo que ya te alcanza uno. Empecé a... Oh. ¿Este era efectivo contra los... Jinetes? ¿O contra los... Los caballeros? No me acuerdo. Creo que contra los jinetes. Ay. No me acuerdo la verdad. A ver. Tú no puedes ayudar ni un carajo. Joder. Y pues no. Tú te lo vas... No, no te lo acabas. Perfecto. Toma por puto. Ahí está. Y falló el imbécil. Y... Te... Podría matar con él. Ya no vas a quedar tan expuesta como quiera. Dale. Perfecto. Tani recuerden que tiene comentar también. Y perfecto. Ella llega a nivel 17. HP y velocidad. Joder. A ver. Pudiste haber ganado mejores cosas. Pero bueno. Tú también, Noah. Ya. Te falta poco para el nivel 20. ¿A ti? ¿Qué nivel estás? Ah, 17. Pensé que estabas más alto. Pero no importa. Igual estás bien. A ver. A ti. ¿Cómo es que lo golpeó? Y este puto va a ir a atacar a él. Pero me hizo 10 de daño. No creo que este puto me haga más. Ay, tiene hecha de hacer. Bueno. Igual no creo que me haga más. Y no pienso gastar el purgante. O sea, no, no mames. Y tú creo que vas a llegar al máximo. Contra esos jinetes. Si es que te atacan a ti. No sé si te van a atacar a ti. Yo creo que van a atacar a... A este... ¿Cómo se llama? González. Y tú acércate. Ahí salen más bandidos. Se alían por algunos turnos más. Uy. Pobre verde. A ver. Creo que alguno alcanza... Joder. Pobrecito. A ver. ¿A quién me van a atacar esos? Este puto me ataca. Ok. Ahí falló. Y tengo rescata de Chitna. Lo sabía. Está a nivel 18. Está muy bien. Por más que tenga rescatado, pues... Le da bien igual. A ver. No, creo que me confundí. El martillo no era la especialidad para matar a los jinetes. Era para los caballeros, creo. Ok. Fallaste, baboso. No importa. A ver, a ver. Sí tengo ventaja, pero... 17 de daño. Bueno, toma eso, pedazo de cabrón. Ok, falló. Tenía varias chances. Ustedes cierren el paso. ¡No! No era con esa arma, pedazo de caca. Y seguramente hay pendejos con jabalina. Este puto... Joder, si tiene jabalina. Quiero curar... Alan. Si no, va a quedar muy tocado. Ahí se van a ir todos contra él. A ver, aquí te procura un poquito, pero nada. Tiene buen HP todavía. Alan también, pero le hicieron mucho daño a los cabrones. Walt. Ok, igual lo puede matar. Arco corto. No, esa falla. Muere. Ahorita falla con 85 el cabrón. Y no sería la primera vez, así que... Ok, como quiera sigo teniendo 100% de chances. Wow. Y eso que tengo rescatada de Chidna. Que no sé ni dónde chingado se la mete el cabrón. Pero... La tiene rescatada. Uy, no te pude sanar a ti, pero quédate en bosque. Uy, 0% de chances. Eso me gusta. Y 22% de ser crítico. Y no hizo. Pendejo. Bueno, no era mucho tampoco, pero... Así que le da algo. Nivel 16. Habilidad, resistencia y HP. Tani, Tani, Tani. ¿Qué puedes hacer? A esos bandidos no me dan buena espina. De aquí lo puedes atacar y rechingártelo con... Esto. ¿Cómo es que falló con 86? No tengo idea. Pero lo bueno es que él también falló. A ver, a ver. Noa. Sácate el mega este que está muy herido. Y ese bandido se va a ir contra... Contra Lirina seguramente. Ahorita se va a ir contra el ladrón, pero no sé si le va a dar al ladrón. De hecho no creo. Y ahí, pues bueno, no sé. Quédate por ahí. Que me falta el ladrón. Que se quede ahí. Salen más. Y tú atacas a Roy. Pero no le das. Está en bosque. Tiene 0% de chances, creo. No sé si todo, pero... Tú atacas a González. ¡Perro! Bueno, González también te contraataca. Por puto. Y tú fallaste con ancha de mano, pues mucho menos. Pedazo de tarúpido. ¿Por qué digo tanto de eso? No sé. Ok, se nos está yendo bastante rápido el tiempo. Bueno, pedazo de tonto. Te metiste en el medio. Y ya nadie puede atacar a él. Se jodieron solos los imbéciles. ¡Perro! Me dio con jabalina. No pensé que me iba a dar con esa arma. Que no es muy precisa. ¡No jodas tú! Perfecto, fallaste. No quería que le dieras. Quiero que lo mate Tani. No falles con 86. ¿Qué pedazo de...? Bueno. Por lo menos él también falló. Así que, pues bueno. Algo es algo. Uy, no lo vas a matar. Bueno, hazle eso. Cabrón. Te dije que lo golpees. ¿Cómo es que fallan con tantas posibilidades? No tengo idea. 0% de chances. Vete al diablo. Y supongo que sé que está ahí arriba. También debe tener lo mismo de chances. Ok. Este puto lo puedo matar con... Ay, no puedo. ¿Y qué nivel está? 16. Y todavía no tengo ni yo guía. No. Roy, quédate ahí en el bosque. No te quiero arriesgar. A ver. Aquí tengo que hacer una sanación urgente. Primero a Alan. Con un curar basta. ¿Qué nivel está Selen? 17. Muy bien. Tú visítame el otro pueblo. Y te van a dar la cruz de Orion. Muy útil. A ver. No. Tú puedes atacar aquí con arco largo. Uy, si le das lo matas. Dale. Perfecto. Genial. Ay, seré imbécil. No le puedo bailar ahorita a Alan. Ni él está herido. Tiene... Y no tiene poción. A ver. A este lo puedes sacar encima. 15 de daño. Au. Chacha asesina. Digo, espada asesina. Digo, lanza asesina. No, la espada. ¿Qué pedo? Si te hace crítico, te mata. De plano. A ver. Vamos a hacer un save. Tiene 22 de HP. Podría salvarse, pero... A ver. Yo creo que te voy a usar a ti, Clay. Para que lo hieras. Y que se lo chingues y puede... Este... Uy, 65. Mátalo. Imbécil. Imbécil. Everywhere, cabrón. No, aquí no era. Era en slot 9. ¿Qué imbécil que eres, González? Si lo matabas... Ay, si lo matabas quedado paso libre. Bueno, no paso libre, pero... Matabas al peligroso que tiene hacha... Digo, espada... Lanza asesina. No, nunca... Y a ti, ¿no? Hazle crítico. ¿Pero qué pedo? ¿Por qué no le hace crítico? A ver, ahora si le das. Necesito con algo que le das 3 el daño. Dale. ¿Pero por qué no le das? ¿Y por qué siempre te hiere? No, no jodas, González. Te van a matar. A ver. Fue la última vez que probé contigo, González. Ya, ya me cansaste, cabrón. Te va a hacer mucho daño si te quedas ahí. Uy, no puedo dejar protegida a él, ¿eh? Yo creo que vamos a dejar a Clay. No puedes atacar a distancia. Y con eso le das. O sea, te pasas. Con la otra tenías más chances incluso y no le dabas. Paso de mierda. Oh, ¿qué pedo? ¿Cómo falló con 72? Ok, estos pendejos se pasan a veces. Tú le puedes bailar. Y ese cabrón de la lanza asesina no quiere morir de ninguna forma. De ninguna forma quiere morir. O sea, se pasa. ¡Por fin murió! ¡Wow, cabrón! Por fin murió ese cabrón. 17 llegas tú. HP, habilidad, velocidad, suerte y defensa. Muy bien, ganó defensa. A ti, pues más que te den un golpe, no creo que te maten. No te quiero usar, pero me puede servir ahorita. Lilina, Lilina. ¡Dale! Que no te dé, por favor. Perfecto. Y, bueno, te voy a tener que sacar el bosque. Ni modo. Ok, y nada más tiene 5% de chances. Ok, dice que está rápido este roll. No sé si alcanza ese. Sí, alcanza, pedazo de... ¡Ja! No me diste. Muere. Con un crítico encima. A ver, estos se van a acercar. ¡Uy! Atacó a ella. Ok, volvió a esquivar Lilina. ¡Qué bonito! Bueno, no tiene muchas chances igual. ¡Ja! No me diste, idiota. ¡Puto! No le des. Perfecto. No hizo caso. Y tú lo atacas a González, pero te contraataca. ¡Ah! Y falló. González falla mucho, es lo malo. Tiene armas pesadas. Nivel 9, HP, defensa y suerte. Ok, miren, si hubiera vuelto a ganar resistencia hubiera sido épico. Pero ya con que haya ganado dos veces fue épico, cabrón. Y le hice un crítico encima a ese verde. ¡Qué mamón! Me sacó la experiencia. Dame la cruz de Orión. ¡Gracias! Me acordaba que te daban una... Bueno, aquí le dicen rayo de Orión, pero es lo mismo. Lo mandamos a Merminus. Y pues no te voy a poder llevar a nivel 20, pero no importa. ¡Gol! ¡Uh! Dos de 12. Toma por puto. ¡Vaya esté! Toma otra vez. Y ese pendejo González lo puede matar. Dale uno. ¡Perfecto! ¡Adiós! ¿Y ahora qué? Eh... Tú bueno, estás un poco herido. Te curamos, no te la duda. González también está herido, pero ni modo. A ver, hay que matar... A este pendejo que tiene jabalinos, sobre todo. ¿Muere? ¡Muere! Te dije. Ahí está, gracias. Uy, ya casi aumentas el nivel 20. Yo creo que te voy a llevar a nivel 20. Ahí, González. Lo vas a matar, si te ataca. Bueno, sí, es que le dan los dos. A ver, le puedo bailar a Ellen. Pero no te quiero arriesgar, esto tiene jabalina. Bueno, entonces te mueves un poquito. No creo que te maten igual, es jabalina. En definitiva, tú tienes ventaja con el arma. Bueno, no alcanzo. No sé si van a salir más, así que... No puedo arriesgar mucho a... A Lilina. Así que toma con Noah. Y ya casi aumenta tu nivel. Perfecto. A ver, tú no sé. Púquete por aquí. Creo que tienes habilidad de... No, no tiene esta mierda. Creo que... Ya había hablado con Lilina. Y otra vez no puede. Ok, lo quiso... Atacar a él, que es su idiota. Ok, no le dio. Y tú me vas a atacar a González. Pero no le das. Ok, González le dio los dos, no puedo creerlo. González, ¿en qué nivel está? Creo que está en el nivel 9. O sea, viene bien. Había arrancado en el 5 en este mapa. Ya está en el 9. Sí, ya está en el 9. Entonces mata a uno y aumenta. Mátalo y aumenta. Que lo mates. Ahí está, gracias. Y ya llegas a nivel 10. Perfecto, González. Vienes muy bien. Nivel 10, HP y suerte. Bueno, está bien. No le vamos a exigir tanto tampoco. Te voy a matar... De un lanzazo. Adiós. Ay, joder. No. Bueno, sí. Le puede hacer daño al jefe. Al líder enemigo. Y ya puede aumentar hasta... Hasta nivel 20 Alan. Y para la próxima ya lo vamos a promocionar. Lo voy a promocionar ahorita, pero... Pues... ¿Quién es ella? Joder. ¡Estate! ¿Por qué carajo nos unió todavía? ¿Con quién era la que le tenía que hablar? ¿Para que se una? ¿Era con Noah? ¿O era con Echirna? Oh, no mames. No me acuerdo. O sea, todavía no se te une, pero... Joder. Te voy a tener que rescatar para... ¿Qué mamadas? La voy a tener que rescatar para que no la mate el líder enemigo. Porque se va a ir contra él seguramente. Bueno. No me acuerdo con quién se le tenía que hablar para que se te una. ¡Ay! Me olvidé de ti. Ok, fallaste. Y bueno, Noah te va a matar y va a aumentar... Otro nivelcito más. ¿Con qué te mato? Ay, pero necesito ataque doble para matarte. Pensé que tal vez de un golpe lo mataba, pero no. Ok, con esto te mato. ¡Uy! Y 14 de daño. Ok, falló. Increíble. Y no, aumenté el nivel. Y qué calor que está haciendo, no mames. Hace un pinche calor insoportable. Velocidad, HP y habilidad. Ay, sí, qué calor está haciendo aquí últimamente. Bueno, no últimamente. De hecho, hoy. Ayer hizo calor, pero no tanto. Hoy sí que está haciendo un calor de no mames. Ay, no soy de mucho de tolerar el calor. Pero bueno, no importa. Vamos a bailarle para que... Mueva el culo rápido. Y puede ayudarnos contra... Ah, no. Es... Bueno, puede ayudar y ganar experiencia. Pero el arquero normalmente no le hace mucho daño a los jefes, como ya saben. Y este puto lo va a poder contraatacar. Eh, qué tenía. Divino. Uy, cuidado con esa magia. A ver, vamos a acercarnos todos. Y pues bueno, fue una edición un poquito larga, pero... Lo bueno es que no nos mataron a nadie. Ni a Echidna, ni a Tate. No me acuerdo cómo era para hacer las que se unan. A Tate... No me acuerdo, la verdad. De hecho, ninguna de las dos no me acuerdo, pero... Podría jurar que a Tate sí la había unido una vez. Pero no sé. Ahorita no sé qué se unió. No me acuerdo con quién hablar, ¿eh? Tú, vente para arriba. Que te vayas para arriba. Pero a ti no te voy a usar. Aparte de... Bueno, te voy a usar ahorita. Porque... Tienes a Echidna rescatada. A ver, González. Necesito sanarte hace rato a ti. Uy, no sé si baste con un... Ok, sí. Él le ha ganado bastante mal... Bueno, nueve. No es tanto. Y aún así lo curó todo. Ok. Qué sorpresa. A ver, en lo que estos pendejos se mueven para atacar... Yo creo que... El día que ya los vaya alcanzando, cabrón. Eso que estaba bien pinche lejos. A ver. Hasta un lado, Lilina. Y lo voy a sanar a Roy. Que hace rato también quiere que lo sane. Y pues bueno, el último comentario que me dejó de Eric en la anterior parte. Me dijo que para ir al segundo mapa secreto tengo que terminar rápido el mapa que sigue. El capítulo 12 que sigue de este. Pues lo tengo que terminar rapidito. Para acceder al mapa secreto. Así que, pues bueno. Queremos ir al mapa secreto. No se preocupen. 16% de chance. Qué asco. A ver. No. A tú todavía no liberes a Tate. Porque ya usé la bailarina. No te va a poder bailar para que vuelvas a rescatarla. Así que ahora sí, libérala. Y vamos a ver con quién le puedo hablar. ¿Con quién era, cabrón, que se unía? O sea, alguien le tenía que hablar para que se una. ¿Pero quién era? No, no creo que sea Dieck. Dudo mucho que sea Dieck. Pues Roy no es. Ellen. ¿Quién carajo? Era Klein, ¿verdad? Era Klein, cabrón. Ahora sí. Ahora sí es nuestra. Y Tani ya no la tienes que rescatar. Genial. Era Klein, cabrón. Y bueno, Tate no te quiere usar mucho. Nivel 8. Ya viene un poquito alto encima. Aquí vamos a hacer un 6 contra el jefe. Y pues bueno. Una decisión bastante larga, la verdad. No la quiero usar a Tate. Me conformo con... Con... Con Tani. A Tate la usé la otra vez. La última vez que jugué, la usé. Ok, falló. Increíble. La usé y no me salió buena. Así que nada. No la voy a usar ahorita. Nada más suerte. ¡Joder! Nada más ganas suerte. Y digna. A ver, a ti te va a hacer un putazo de daño. 20 de daño, qué cabrón. Necesito que le des. Perfecto. ¡Uy, cabrónazo! Quiero llevarlo a nivel 20. Antes que se termine el mapa. A ver, te bailo. Y... Te me retiras, cabrón. Uh, suelta mal la bailarina. Sueltala por aquí. Así alcanza. Y... Ah, y Ellen. Ya te había usado, ni modo. Me va a atacar a Lilina. Pero te va a contraatacar. A ver, falla si puedes. No, no falló. Puto. Toma. Uy, pero va a quedar muy... A ver, tú quítate. Aquí, Ellen. Te voy a tener que sanar. Creo que con que le hagas una vez daño... Le hagas una... Una vez más le hagas daño. Creo que ya subes de nivel. El máximo. Tuve nivel 18. Ya casi llegas al máximo. Tuve resistencia y velocidad. Está bien. A ver, ¿cuánta experiencia tienes? 83. 83. Ay, no sé si te alcance. Pero lo vas a matar. A ver, hay que dejar que se cure un poquito más. No quiero que lo mate. Uy. Hay que dejar que se cure más todavía. No quiero que lo mate Alan. Adelante un poquito. Y vamos a hacer un pequeño save. No quiero que falles tampoco, cada uno. A ver, se lo vamos. Y... Llega hasta el nivel máximo. Vamos. Perfecto. Uy, falló. No, no puedo creerlo. Pero te vas a tener que ir a la mierda, tú. Porque no lo... Quiero que lo mates tú. Quería que lo mate González. Pero tiene muy poquitos chances de golpearlo. ¿No? A ver, suéltalo. Y que se cure un poquito más el cabrón. A ver, cuírate. Seis puntitos. Le haces una vez más daño y ahora sí que ya vas a aumentar hasta nivel 20. Ok. ¿Cuánto vamos? Más de 40 minutos, cabrón. ¿Cómo? Se está extendiendo esta parte. A ver, a ver. A ver, dale. Pero ahorita fallas. ¿Qué pedazo de... ¡Ah, puto! Te odio, Alan. O sea, en la última que tenías que subir experiencia, fallaste. ¿Qué pasas? A ver, te bailo. Y ahora sí, no falles. No seas imbécil. Toma. ¡No mames! Y a puro fallo va a llegar hasta... Hasta nivel 20, lol. Y alguien me tiene que rescatar. ¡Uy, a las dos! Bueno, a Ellen no creo que la mate. Ella tiene buena resistencia. Pero a la Loon sí la hacía mierda. Lilina, tú puedes... No, no lo puedes rescatar. ¡U, Klein! A un lado, Lilina. Klein. Suelta... ¿Qué? Ok, tampoco puede Klein. ¿Qué pedo? ¿A quién rescataste? ¡Ah, es que rescataste a Alan! Con razón, que no lo podía. La vas a atacar a Ellen, ni modo. Pero a ella no la vas a matar, ¿o sí? Ok, contra ella. No, no la mataste. Lo sabía. Pero sí le dio al puto. Igualmente no voy a perder tiempo... Eh... Curando a Ellen. Porque no se va a volver a meter ahí. Y... Ya voy a acabar el mapa y ya se va a recuperar automáticamente. Bueno, por lo menos se falló también. O sea, ¿qué pedo con este Alan? Hace rato no fallaba nunca. Y ahorita que ella tiene que aumentar de nivel... Falla todo el pendejo. Nada más faltaba que le haga crítico, ¿verdad? Por fin, a puro fallo llegaste a nivel 20. HP, fuerza, velocidad, resistencia y suerte. Bueno, por lo menos ganó buenas cosas. Hubiera sido el polmo que aumente el último nivel y no hubiera ganado casi nada. Pero por suerte ganó buenas cosas. Ahora sí. Ya nos dejaremos de chingar contigo, pedazo de cabrón. Y te vamos a matar de una vez. Suelta mal a Luz. Y... ¿Quién te puede matar? No creo que le hagas daño. No. No le hagas daño. Monarco de plata yo creo que sí. Cabrón. Ocho de daño. No está mal. Mi línea está herida. ¡Oh, Diego! Me olvidé de ti. Lo siento. Vente. A ver, este puto ya está muy tocado. Y antes de que se siga curando hay que chingarlo. ¿Con quién? Nada, Diego. Eh... Pero nada más 16% de chance. O sea, qué asco. Quisiera que lo mate González. Ya que él tiene que... Que seguir entrenando. 31%. No le vas a dar. ¡Lol! ¿Lo golpeó? No puedo creerlo. Cállate, puto. Ok, González. Lo golpeaste con 31%. Impresionante. Nivel 11. Y nada más HP. Habías hecho todo bien y lo cagaste con nada más subir HP. Qué pendejo eres. Bueno. No pudimos... Bueno, sí. La rescatamos. No la mataron ni nada. Pero no la pudimos reclutar a nuestro equipo de Chitna. Pero no importa. Ya no la uso. Ataque sí la recluté. Pero tampoco la uso. Ni modo. The real enemy. Ah, en este mapa reclutamos a Ray. Que tal vez sí lo use. Ya sé que Deryluxo. Pero es... Ah, es que es muy bueno él. Él es buenísimo. Y es otra unidad para zonar. Ese que está ahí es. Ese chamán que estaba ahí. Es el hermano de Luke. Bueno, Luke no lo usamos. Pero... Ese Ray, cómo es de bueno. Bueno, González nivel 11. Subió 6 niveles en un mapa. Está bien. Muy bien, diría. Y en la próxima por fin vamos a promocionar a Alan. Pero por fin. Y yo creo que a Jack también. Y no sé si a Tani. Están todos a punto de promocionar. Bueno, a ti no porque no tengo otra población de caballero. Pero bueno, muchísimas gracias por ver. El próximo mapa lo tenemos que completar rápido. Porque... Queremos ir al mapa secreto. Así que bueno, muchísimas gracias. Espero que les esté gustando mucho. Y nos veremos en la siguiente edición de esta guía. Oh, pasamos el mapa que no me gustaba. Qué bueno. No me gustaba nada ese mapa. Y pues bueno, ya tenemos 5 elementos para promocionar con esa Cruz de Orión. Así que en la próxima edición ya verán unidades promocionadas. Qué bonito. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Y recuerden su poder arriba como siempre. Hasta otra. Adiós.